De tira diaria a programa semanal de Primetime, y viceversa, Mediaset España estudia volver a producir una versión diaria de Mi Madre Cocina Mejor que la tuya después de haber transformado el formato en un programa de Primetime presentado por Santi Millán. Según adelanta en Twitter Mucha TV y ha confirmado BLUPR, el grupo de comunicación se encuentra en estos momentos haciendo pruebas a distintos presentadores de la casa para que se hagan cargo de este programa ya que Millán ya está inmerso en las grabaciones de El Pueblo, producido por Mandarina. Este programa de cocina se emitió en las tardes de 4 de marzo-agosto de 2014 presentado por el chef Sergio Fernández. Ahora, cuatro años después, el grupo ha decidido rescatar el formato, aunque con ligeros cambios ya que el programa pasará a ser semanal y contando con famosos en vez de anónimos. ¡Suscríbete al canal!